En Vejez Creativa nos interesa hablar de sexualidad de las personas que llegan a la vejez, de las personas que están en plataforma de despegue, quiere decir la década, la cuarta década, la quinta década y por supuesto la sexta década a partir de la cual se dice somos personas adultas mayores. Hay cambios en nuestro cuerpo, cambia la respuesta sexual femenina y la masculina también. Y un experto en el tema es el doctor Francisco Delfín quien accedió nuevamente a conversar con nosotros para empezar de la sexualidad, de la respuesta sexual femenina. Sí cambia doctor, hay transformaciones, el cuerpo se modifica, pero nuestra sexualidad puede continuar. Sí, yo no sé si corras los 100 metros a esta edad, bueno si los corras, si los corras. Si hay quien los corre, si hay quien los corre. Ya no los corremos a la misma velocidad que los corríamos a los 18 o 20, porque existen cambios, la evolución es necesaria y además no la podemos evitar. Y lo que dices es muy cierto, sí cambia, pero la vamos a tener. Si hablamos de sexualidad y erotismo, pues el erotismo nos va a acompañar toda la vida, toda la vida de diferentes maneras y de acuerdo a nuestro estado de salud. Pero lo que se conoció como respuesta sexual humana, que fue propuesto allá como por 1966 por William H. Masters y por Virginia Johnson, publicaron un libro con ese nombre. La investigación la comenzaron desde 1954. Y ellos decían, queremos ver qué sucede en el cuerpo humano cuando se está en una actividad erótica sexual. Hubo una gran cantidad de críticos que les dijeron, ¿cómo se atreven a llevar el amor al laboratorio? Y ellos dijeron, no vamos a llevar el amor al laboratorio, vamos a ver qué le pasa al cuerpo cuando está en una actividad. Entonces, se dieron cuenta de que había cambios. Cuando se dice respuesta sexual humana, involucra a todo el cuerpo. Sin embargo, para ir de manera más específica, hablaremos de lo que acontece en el ámbito sexual, en el ámbito genital en primera instancia. Aunque todo nuestro cuerpo vibra. Todo responde. Todo responde. Lo iremos metiendo poco a poco. El primer signo de excitación, fisiológicamente hablando, que existe en la mujer, respondan desde allá. Les da pena. Bueno, y hombres o mujeres respondan, o apúntenlo y verán. El primer signo, es decir, signo es un concepto médico que se refiere a lo objetivo, lo que podemos tocar, oler o ver, algo así. Palpar, ¿no? Palpar. Entonces, el primer signo de excitación sexual femenino es la lubricación vaginal. Ese es el primer signo. Después hay cosas como que se engrosan los genitales, es decir, los labios mayores, los labios menores, crece un poquitico el clítoris, se alcanza a advertir. Es decir, las glándulas mamarias se inflaman un poco, pero esto se relaciona sobre todo si amamantó o no. Una mujer que nunca amamantó, las glándulas mamarias van a aumentar hasta un 25% su tamaño. Pero si amamantó, ya no van a crecer tanto. Digamos que esos son los cambios en los genitales. En la respuesta sexual. Ajá. En la respuesta sexual. ¿En una persona de qué edad? Esto acontece... Porque aquí las edades van marcando cosas, ¿no? Sí, no, esto acontece en todas las edades. En todas, ok. Fíjate que, qué bueno que lo mencionas, porque algunas mujeres que han padecido abusos sexuales, cuando varios años después van a la consulta, se sienten muy mal porque dicen, me di cuenta que yo me lubriqué, lo cual significa que me excité. Pero no tiene nada que ver con la voluntariedad, porque eso es algo reflejo. Ok. A cualquier persona que le estimularan iba a responder así. Y algo que acompaña, que ojalá acompaña a toda la respuesta sexual femenina, sería el orgasmo. Ajá. Esa parte de la respuesta sexual no la define muy bien mucha gente. También les invitaría a definirla para que no se quede nada más con lo que decimos. Hay una definición que es la que más me ha gustado de todas las que he encontrado de orgasmo. Venga. Esa parte de la respuesta es cuando todas las células de mi cuerpo se ríen al mismo tiempo. Qué bonito. Esa es bella. Qué bonito, porque fíjate que entre la gente esquimal, para referirse al orgasmo, decían sonreír. Bueno, la palabra de esquimal tiene que ver con reír, con sonreír. Ah, muy bien. Y esto que dijo esta persona, pues sí. Era básicamente un cuento infantil. Ah, qué bello. De educación sexual. Sí, porque los cuentos infantiles tienen un gran contenido erótico. Ajá. Las Mil y Una Noche, hasta hubo un psicoanalista que le entró para hablar de los psicoanálisis de los cuentos de hadas, porque llevan mensajes sexuales. A estos. Algún día, si quieres, hablamos de Bruno Bettelheim. Pero bueno, el orgasmo, que Masters y Johnson lo definieron como una serie de contracciones involuntarias que parten, digamos, del clítoris y como en ondas, que se van haciendo más grandes, abarcan todo el cuerpo, pero también una sensación de calor y contracciones involuntarias para las y los obsesivos que acontecen cada ocho décimas de segundo, que van disminuyendo en intensidad. Y algo que la gente siente, como la magnífica definición de esta persona, en Guadalajara, en el auditorio, una mujer dijo, hay una especie de pérdida de conciencia. Y otra mujer dijo... La muerte chiquita, le dicen también. La muerte chiquita. Ajá. Y una compañera dijo, una especie de muerte, no hay conciencia, maestra. No hay conciencia. Ajá. Bueno, estas cuestiones, bueno, y lo que ya saben, aumenta la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la tensión arterial, nada que ponga en peligro la vida. Los cambios de los 50, 60 para allá, es que va a disminuir la lubricación vaginal, explicado por la cuestión del climaterio, que disminuyen las hormonas. Entonces, lógicamente, va a disminuir la lubricación vaginal, no necesariamente tiene que perderse. Va a disminuir el grosor de las paredes vaginales y la longitud. Sí. Algunos ginecólogos hablan de vagina acartonada, porque si no lubrica, está delgadita, puede ser muy sensible también a eso. Dolorosa incluso. Sí, y los orgasmos pueden requerir más tiempo de estimulación, pero no significa que las mujeres que llegan a la Mesopotamia ya no pueden tener orgasmos. Ajá. Y también medio nos acalambramos, pero no es malo. Pueden seguir disfrutando de su sexualidad y quizás con mayor tranquilidad ya no corren el riesgo de embarazarse. Esa es una gran ventaja, pero sí tenemos que buscar protección. Claro. Porque las infecciones de transmisión sexual ahí están presentes. No nos embarazamos, qué suerte, pero sí requerimos de protección. La última pregunta para el último minuto, Paco. El que mi respuesta sexual sea más lenta o diferente, ¿disminuye mi calidad como persona o habla de mi desinterés sexual? No, no, no. En términos generales la respuesta de la mujer ocurre de manera más lenta, en términos generales. Sí. Pero tengo consultantes en la actualidad, dos parejas, en las que ellas llegan mucho antes a la excitación que sus parejas y al orgasmo también. No son jovencitas, son personas maduras. No, no, son personas que están veintitantos a treinta años de edad, muy jóvenes. Sí. Pero, bueno, el que sea diferente yo creo que da la oportunidad para platicar, para dialogar. Y como la respuesta ocurre de manera más lenta, pues se puede invertir ese tiempo en jugar. Claro. En tomar la relación sexual como un ejercicio lúdico para divertirse, para compartir placeres, sin que haya la urgencia o la prisa por penetrar, por terminar. Porque eso habría que aclarar. El coito no es el único objetivo. Claro. Único objetivo. Y menos en estas etapas. Por supuesto. Nos falta todavía hablar de la respuesta sexual masculina. Pero lo vamos a hacer. Una próxima invitación tendremos con el doctor Francisco Delfín Lara. Regresa pronto, Francisco. Por mucho gusto. Por favor. Y recuerde que en Vejez Creativa nos interesa la sexualidad de las personas adultas mayores y de todas aquellas que están en la plataforma de despegue. Es decir, 40 y 50 años. Recuerde, Vejez Creativa en YouTube. Nos vemos la próxima. Gracias.